Buenas noches. Diputadas y diputadas, compañeras parlamentarias, público que nos acompaña. Represento orgullosamente al municipio de José María Morelos. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial. Son las proveedoras de alimentos y servicios responsables de la educación de los hijos, la salud, la economía familiar y cuentan con las capacidades para producir alimentos para sus familias. Sin embargo, se enfrentan a limitaciones por acceso a la tierra, mano de obra, capital y tecnología que les permita desarrollar mejor sus actividades productivas. Por ello, es necesario reducir las brechas de desigualdad a las que hoy se enfrentan. Se tiene claro que el problema es un tema que tiene sus causas en aspectos socioculturales, que se materializan en la ejecución de la política pública, y es a través de esta última donde se pueden inducir grandes cambios positivos. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el artículo 13, establece el derecho a la no discriminación por el género. Por ello, es importante cristalizar estos derechos de las mujeres del sector rural, con una iniciativa de reforma a la Constitución, que anteponga la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres de este sector. Con la disposición de recursos económicos enfocados al desarrollo de la mujer rural, así como legislar para contar con instrumentos legales que hagan factible la instrumentación de dichas garantías. En este sentido, vengo a impulsar una iniciativa de reforma al artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, que permita establecer como un mandato al titular del Ejecutivo la asignación de recursos en el presupuesto de egresos del Estado para la atención de las mujeres rurales dedicadas a las actividades primarias e incidir en la reducción de la brecha de desigualdad. Para generar igualdad de oportunidades, se requieren políticas públicas específicas y concretas, ya que el problema tiene causas múltiples, no solo una, y sería erróneo pensar que podemos atacarlo desde un solo frente. El origen es un problema estructural. No hemos sido educados para ofrecer oportunidades de forma equitativa a hombres y mujeres, pero cambiar la insuficiencia educativa es un tema para resolver a largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, con acciones específicas, se puede ir reduciendo la brecha de desigualdad de género. Asimismo, propongo una reforma al artículo 13 de la misma Constitución Local para establecer como una obligación del Estado la creación de programas y acciones para ellas, para el empoderamiento de la mujer rural, su arraigo y la diversificación económica. Estos programas deben tener como sus principales objetivos el empoderamiento económico de las mujeres, enseñándoles a invertir, a ahorrar, a administrar y a producir alimentos para insertarse en el mercado de una forma organizada. Se requiere que estas reformas se refuercen con políticas públicas educativas, que visibilicen el problema de desigualdad y busquen resolverlo por medio de la concientización de la sociedad. Esto se logra cuando ellas alcanzan estabilidad económica, cuando generan ingresos, aceleran su desarrollo y entonces son ellas mismas quienes trabajan directamente en la reducción de las brechas. Ahí es cuando ellas inician su verdadera independencia y se empoderan, teniendo presente que a una mujer empoderada no la detiene nada. Es cuanto.